La parita de amor, que no niega, mira así Préndeme, la parita de amor, que no niega, mira así Préndeme, la parita de amor, que no niega, mira así Préndeme, la parita de amor, que no niega, mira así Préndeme, la parita de amor, que no niega, mira así All right!